¡Suscríbete al canal! Y sigo aquí, yo en la calle nací, vivo y muero Calleero soy, nunca olvido de donde vengo Seguiré cambiando por los míos a fuego Yo en la calle nací, vivo y muero Liliano Marlandrón con 36 se desquita A mí solo me juzga Dios y me perdona Toñita Yo soy de la esquina donde el chamaquito suyo capeaba Y mientras la nota bajaba, yo la trabajaba De la esquina donde por 10 pesos se compra hipocresía Y a ganancia de dos te lleva el policía Donde por 500 sucios pesos los panas se matan Y esperan a que caiga preso y hasta la toña se clavan Y no existe lealtad, respeto ni sentimiento Dime tú que hay de bonito en esta cervecemento Donde se pasa hambre y la educación es pobre Y a los chamaquitos les corre juzgar a ese cante Señor gobernador, yo sé que la culpa no es suya Y perdoné la puya, pero aquí no se vive mejor Quizás de donde yo soy se fuma como es Pero de donde usted viene se han huelgado hasta los pies Eje presidente, si corrección fuera eficiente Hubiese más ingenieros menos delincuentes Irónico, usted pensando en un conflicto bélico Antes de ser lógico y reformar a su gente Calle Erosay, nunca olvido de donde vengo Y le sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví y sigo aquí Yo en la calle nací, vivo y muero Calle Erosay, nunca olvido de donde vengo Seguiré cambiando con los días a fuego Yo en la calle nací, vivo y muero Oye, la calle me costó un poco de topana Son las que me hindan Hombre, no, callejero yo ya no Si se me dio y salí sin un rasguño del titingo Veterano de mil campañas que lo logró Gracias a Dios y a todos ustedes Que lo que hago les gustó Es en serio, cárcel, cementerio O tirar todo el mundo al medio De traqueto a sapo es un cambio inmenso Yo que tú, como que lo pienso Detenidamente antes que te sientes En la silla de testigo contra tu gente Business protection, no evidentidad, no direction Pa' que no te den den bone Asuma consecuencias papo Espero haya guardado O triste será su caso Y en tus zapatos, buchi tiempo, mulacho Meta cojones, así mismo a lo macho Coracho adentro, otro afuera La prisión es parte de esta novela Pa' que te enteres Pa' mi calle solo eres Cuando te cojan los feos Y no te operes No te empleques, no sabes Entendiste ahora, nene Callero soy, nunca olvido de donde vengo Y le sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví y sigo aquí Yo en la calle nací, vivo y muero Callero soy, nunca olvido de donde vengo Seguiré cambiando con lo mío a fuego Yo en la calle nací, vivo y muero Oye, tengo canterón de las dos Y el hijo de la gran puta sin el macrófono Yo en la calle nací, vivo y muero Los reales, acatándolo de embuste Gris que hay Gabi Music Oye, callejero soy Nunca olvido de donde vengo Que sigo dando gracias a Dios Porque sobreviví y sigo aquí Que en la calle nací, vivo y muero Solo dime dónde era que tú estabas Porque yo anhelaba Alguien que fuera como tú Que me llene de amor Que tengas sentimientos Eso solo lo tienes tú Yo decía que ya te iba a cuidarte Nunca va a engañarte Eso solo lo tengo yo En mi almohada, amada No tenía nada Y ahora tengo todo, todo Porque no estaba Si solo era En mi almohada, amada No tenía nada Y ahora tengo todo, todo Porque no estaba Si solo era En mi almohada, amada